En la sangrienta guerra civil centroafricana se cometieron crímenes que son, como poco, brutales, especialmente las violaciones. Hoy en la capital Bangui, la seguridad está garantizada por el contingente militar de la ONU, pero la tensión es palpable en todos los rincones de la ciudad. Se suceden los ajustes de cuentas entre grupos armados y muchos tienen como origen la violencia contra las mujeres. Muchas de las víctimas buscan justicia apelando a la ley del país más pobre del mundo, pero esta ley, que muchas veces parece sorda, tardan a hacer su curso. A finales de 2012, los rebeldes Seleka, musulmanes, protagonizaron un golpe de estado y pusieron en el poder a uno de sus hombres. Para contrarrestarlo, surgieron las milicias cristianas, anti-Balaka o anti-Kalishnakov. Pronto la situación degeneró hasta el estallido de una guerra civil, a la que todavía no se logra poner fin. Los militares del contingente francés Zangaris, los de la Unión Africana y los de la MINUSCA, la misión de estabilización multidimensional e integrada de las Naciones Unidas, solo pudieron limitar los daños de la guerra. Entre 2013 y 2015, Bangui fue testigo de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones, crímenes que se perpetúan en las provincias periféricas. Recuerda a Porcarga, la ciudad de México tiene unas brไป de las cuáles de los Echfalls. Como xaricannée bajas y en las comunidades rica con el que él trabajó en la vacuna y con el que él trabajó en los periféricas. Medio femenina, en el club de Arizona, de la guitarra con el que le haces que se esfuerza en las cuáles de laciendo a las suminanzas por las fuentes del interior. Realmente, si sólo hay un contacto de las cuáles de las cuáles de las cuáles de las cuáles que de las cuáles de la crisis de la crisis, de las cuáles que se proyectan tratando en las cuáles de las cuáles de las cuáles de las cuáles. Los musulmans son el origen de estos eventos. Los musulmans son el origen. Si yo tenía armas, yo debería me venger. Pero mañana no hay armas. Yo les voy a hablar. Eso me hace muy mal. Los musulmans son el origen de la comunidad musulmana. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Los musulmans son el origen. 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 Los musulmans son el origen de la calle. no tiene tibes y pensé que lo sé tú como burundén a la casa patrica a wetón su inalé a biché parfois aléguen a cobre alémias y que alémias y talafó y tonalán bien biguanara El niño es un hijo de la familia, pero no es un hijo de la familia. Pero yo estaba en el momento. Es que todos sentimos un poco de agua. Se sentimos a un poco de agua. Si nos sentimos a las cargas, llamanos a les costos. Así que no se sentimos. En el momento en que estén, nos sentimos a dar a gusto. Los sentimos a dar a gusto. ¡Gracias! Eso es un problema. La mayoría de las personas son alfabetas. Son hombres de 3 años. No saben leer, no saben escribir. Todo este trabajo que estamos haciendo es gratuito. No demandamos nada. Las víctimas también serán reparadas. También demandan reparadas por su lado. Que los autores sean convocados, traquados, jugados y condamnados por sus actos. Y así las víctimas van a ser satisfecho. Y así las víctimas van a ser satisfecho. Y así las víctimas van a ser satisfecho. Y así las víctimas van a ser satisfecho.